hola que tal amigos y amigas bienvenidos nuevamente a este su canal pereceso scrap si esta es la primera vez que me visitas me presento mi nombre es paul y te doy la más cordial bienvenida a este canal te comento que aquí encontrarás vídeos tutoriales de inspiración hall de compras y demás contenido relacionado con el scrapbooking y las manualidades en general si lo que te comento es de tu interés entonces te invito a suscribirte darle like a este vídeo comentar y compartir que me ayudan muchísimo a poder crecer en este canal si de igual forma estaré dejando en la caja de descripción los enlaces a mis redes sociales como es instagram y facebook para que me sigan también por esos medios para que vean todo lo que comparto por allá y podamos interactuar un poquito más vale bueno el vídeo de hoy es un vídeo muy 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 especial porque estaré compartiendo con ustedes un paquete que me envió mi amiga cara del canal cara y las manos de pulgarcita obviamente también estaré dejando el enlace a sus redes sociales también en la caja de la descripción para que puedan checar todo lo que ella hace y comparte la verdad son unas cosas chulísimas y sobre todo las cosas que hace con cartonaje la verdad son súper súper preciosas les recomiendo mucho que se pasen por allá por su canal para que vean por si quieren hacer un proyecto de cartonaje así estoy seguro que sus vídeos le van a poder ayudar bastante entonces por favor visiten su canal les voy a mostrar el paquete como tal pero la verdad es que está bastante grande y de todos modos sólo van a ver una una parte de la caja entonces no la abierto y la quería abrir con ustedes para que podamos ver qué es lo que me ha mandado esto de y nada seguramente son unas cosas preciosas como digo hacen unas cosas maravillosas y ahorita les voy a compartir qué es sólo déjenme abrir el paquete bueno ya está abierta la caja y lo primero que me encuentro es esta bellísima tarjeta está preciosa y bueno adentro es de esta forma con mucho cariño atención que me imagino que son palabras que me está dedicando estas les voy a leer obviamente aparte porque no sé si ella te gustaría que lo compartiese entonces pues está como ven aquí el hello friend en 3d con estas bellas flores que de hecho si fijan no están pegadas sino están nada más colocadas para que se puedan aprovechar después lo cual es genial vienen siempre muy bien este tipo de cositas entonces bueno esto de primero bueno lo siguiente es que hay algunos paquetes que tienen número y ya leí la dedicatoria que me mandó mi amiga cara entonces vamos a abrirlo por orden del primero del paquete 1 luego el 2 y luego el 3 y hay unos blancos que son que me manda por el 14 de febrero entonces eso lo voy a abrir después vamos primero con el número 1 por por supuesto que está envuelto en este tipo de papel tan bonito que voy a tratar de que no se estropee vamos a retirar y vamos a ver esto me ha mandado este mini álbum que es precioso aquí esta es la portada vean qué cosa más chula no sé si puedan apreciar la textura de esta piel no piel es una tela así como camusita muy suavecita bien bien bonita y está precioso miren el lomo me encanta está genial me gusta muchísimas gracias cara de verdad qué bonita vamos a abrirla para ver que en este encaje precioso vamos a ver y adentro del álbum vienen otras cositas está como a valorios bien bonitos de forma de flor esto que vienen encajadas acá miren qué bonito aquí tiene espacio para fotos aquí también tiene un tag está súper súper bonito vean esto y un bolsillo con troqueladora otro tag vean lo bonito que está voy a ir mostrando algunos como les comento tienen cositas aquí son estas estrellas preciosas que a ver si no se vea nada más no aquí hay otro en este caso son unos corazones preciosos me encantan entonces estoy revisando si no se me haya escapado nada no creo que no qué bonito qué qué bonito miren este precioso tag me encanta está genial muy muy precioso y esto es ahora en forma de ahora esto es en forma de círculos que bonitos estrellas más grandes que preciosidad todo está genial y todo está increíble para los proyectos me encantan y el espacio para fotografías la verdad es que está increíble qué papeles son los que estas de cara en esta en esta colección son digitales o algún en particular también bonitos aquí otros corazones ahora más grandes qué chulada círculos vamos a ver qué más otro tag citita hello spring esas lunas preciosas estos ahora más grandes citos y listo este es el mini que me mandó para poder colocar todas estas cosas preciosas no estoy es como no soy muy seguro del material es como acrílico voy a sacar para que puedan mejor fuera del paquete todas son de este de este tipo de material todas las cosas pero ven qué bonito está que chulada me encantan estos colores genial y tiene expresión súper bien para cualquier cosita si se fijan también es como para tienen agujeritos para pasar algún hilo y formar como se llama algún tipo de no sé pulsera o joyar y cosas así pero bueno se pueden utilizar perfectamente para adornar un proyecto y así y la verdad está precioso este mini álbum lo voy a volar con muchísimo cariño cara ya estoy viendo en esta parte lo voy a colocar porque está divino muchísimas gracias de verdad me encanta bueno madre santa el número 2 que está bien grande y tiene este plástico burbuja que antes de que me lo mandara siempre me decía espero que te guste tu plástico burbuja la verdad está genial y bueno vamos a ver si está porque si está bien este es mi manita y dan las dos sin problemas madre santa cara está ahora no me lo puedo creer recuerden al principio del vídeo les comenté que hace unas cosas con cartonaje increíble pues esta es una de las cajas que que ha hecho ella con esta forma de gatito a ver voy a ver si puedo alzar un poco más la la cámara hasta se ve un poquito mejor no está increíble esa me encanta me fascina o sea vean esta preciosidad de verdad si no la siguen vayan a ver las cosas que hace que son una barbaridad de bonitas y bueno lo voy a abrir y está repleto de cosas vean qué cosa más maravillosa está increíble la verdad no tengo palabras nunca me imaginé que me mandara algo así cara la verdad wow bueno voy a acercar un poquito más ahora que ya la vieron un poquito más el completo bueno en primera instancia están estas flores tan bonitas estas siempre vienen muy muy bien y me gusta utilizarlo en los proyectos me encantan luego tenemos esta cajita que tiene lentejuelas sabe quiero abrirlo para no hasta tienen diferentes lentejuelas de diferentes formas vean esto está increíble todo me encanta está genial está genial tenemos acá una carpeta de embossing de estrellas súper bonita tenemos otra casita en este caso con brax bien de diferentes formas y colores la verdad está genial me encanta de este lado es un pegamento un tombo muchísimas gracias este me gustaba mucho hace rato que no que no lo utilizo muchas gracias cara está increíble y bueno acá hay algunas lentejuelitas de color moradito bien bonitas y bueno interior también dentro de la misma caja hay estos compartimentos que se pueden retirar también o sea todo cabe perfecto está increíble está fantástico me encanta tiene más cositas vamos a ver tenemos acá igual más avalorios en este caso son de no sé seguro de bueno son de formas veo un pescarito y son de estas como plaseadas bien bien bonitas están geniales también está repleto de cosas tenemos acá ahora otras veo cruces ángeles angelito está están padrísimos y bueno tenemos acá imanes que son los que se utilizan para para cerrar álbumes y así la verdad es que igual vienen súper súper bien y bueno se acaba también tenemos ahora esos que estaban ahí eran un poco más pequeños y dorados y son plateados está increíble seguimos con cositas tenemos más avalorios sólo que en este caso son de estos como como muy hippies bueno al menos así yo los conozco tenemos por aquí a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver que no estoy muy seguro que es pero se ve padrísimo miren está genial me encantan miren un zapatito esos están padrísimos siéntame la mariposa mariposas un corazón este azul está precioso me encanta es de san padrísimo nunca les había visto que padre esta cara muchas gracias de verdad me encanta esto lo removemos y tapamos a poco no pónganme en la caja de descripción si no les parece increíble la caja está fantástica yo en la casa estoy enamoradísima si sólo me hubieras mandado la caja yo creo que me hubiera dado por bien servido cara porque está increíble me encanta hacen las cosas maravillosas bueno aquí tenemos esto esto que está precioso igual y estos doraditos son como fibras si se puede decir que son como fibras de esas que son como que traslúcidas y brillan bien bonito miren está precioso igual quedan bonitos en algunos proyectos adornando está fantástico y bueno también me está mandando estas perlitas que igual son maravillosas y nunca vienen de más me encantan estas las utilizo mucho luego para proyectos así de verano que estimulan las perlas del mar y así me encanta utilizarlas y ya está si no estoy mal que luego puede haber algo más acá abajo ah si hay cosas abajo wow esta cara de verdad te pasaste en todo está increíble que voy a hacer con tanto material hermoso ya ni sé ah bueno cintas y cordones de diferentes colores encaje miren este es precioso cintas de estos colores wow todo está precioso miren esto miren este azul me encanta acá tenemos más aquí en amarillo como ven como están dispuestos en los tonos similares miren este de lentejuelas con brillitos está increíble este de acá igual lentejuelas de diferentes formas me encantan es que son un montón wow esto viene de maravilla muchísimas gracias cara de verdad está increíble me encanta y ya con esto es todito las lentejuelas igual son preciosas vienen bien wow la verdad es que son muchísimas cosas estoy fascinado me encanta muchísimas gracias cara de verdad wow wow bueno ahorita que asimile toda esta información vamos con la siguiente parte del paquete bueno yo ya me estaba retirando y no había visto o sea si lo había visto lo había apartado pero no lo había abierto esto también venía dentro de la cajita es como un sobrejito vamos a abrirlo y ver que es lo que contiene es un mínimo de mini miren esto me encanta como queda está precioso está padrísimo miren esto me encanta vamos a abrirlo igual el encaje bueno aquí viene una maderita colocar acá está increíble y vamos a ver miren esto viene maderita este es un búho está precioso me encanta ver acá si habrá algo si claro este es de maderita que acá hay una niña que bonito wow aunque hay un correspondiente niño igual está precioso me encanta cara bueno acá hay una mariposa vean eso está me encanta cara está increíble muchísimas gracias una pasada de bonito una pasada de bonito muchísimas gracias de verdad está igual está increíble muy 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 bonito muy bien el siguiente es este con el número 3 igual lo voy a abrir con cuidado no quiero que se rompa qué preciosidad qué preciosidad miren esto miren esto estas cositas de acá es un amigurú creo que se llaman las hace la la mamá de cara también les estaré dejando su instagram que a ella le gusta mucho subirlo por favor denle mucho apoyo porque de verdad hace unas cosas maravillosas y me ha hecho esto que ilusión está precioso me encanta miren esto está divino me encanta muchísimo de verdad cara dile muchas gracias a tu mami está increíble hace unas cosas preciosas me encanta oh el siguiente paquete es este de los blancos que me dijo que es por el 14 de febrero bueno tenemos acá estas flores bien bien bonitas ideales como ya les había comentado y aquí tenemos wow qué bonita miren esto es una libretita súper 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 bonita me encantan las páginas son súper bonitas de esta libreta tiene acá un bolsillo está divina me encanta miren acá tiene unas estrellitas y está miren acá está cara y la mano de pulgarcita hecho a mano con amor osea vean esta cosa osea si tú la si tú la ves pareciera que la compro verdad que está hecha pero la verdad está hecho por ella misma y está increíble miren esta calidad está preciosa me encanta muchísimas gracias la voy a utilizar creo en el trabajo muchísimas gracias de verdad cara está hermosa y bueno ya finalmente tenemos y bueno este ya es el último paquete osea de verdad es un montón y bueno también tiene estas estrellitas tan tan bueno estrellitas florecitas tan tan bonitas y vamos a abrirlo y esto es lo último como ven está a juego con la libretita está fantástica me encanta y es una hermosa hermosa cajita que bueno en este caso está llena de dulces por el 14 de febrero miren que rico es la rocaleta con chile chile bueno aquellas personas que me ven de españa dirán ay esto que tiene pero está bien les aseguro que es muy rico y bueno así es como como luce la verdad es preciosa y miren siempre tiene su guay se cayó no importa esto de aquí para su tarjetita para que vean que fue hecho por ella y la verdad está increíble nuevamente bueno aquí aprovechando para nuevamente agradecer a cara por estos regalitos tan tan bonitos la verdad es que nunca me esperé que fuera osea estoy sin palabras la verdad está increíble me encanta todo la caja estoy fascinado el mini álbum la libreta todo está increíble y todos los regalitos es una es una pasada en la miuru es una divinura yo enamorado estoy voy a evitar que lo vea mi sobrinito porque si no se lo va a querer quedar y nada nuevamente les incito les invito a seguir las redes de cara su canal de youtube su instagram porque les de ocasiones cosas maravillosas me encantan y obviamente lo estaré dejando en la caja de la descripción y nada yo también tengo pendiente de de mandarles su respectivo paquete solamente se me ha complicado al igual que bueno han sido unos momentos bien difíciles pero lo estaré enviando dentro de poco eso seguro y nada la verdad es que agradezco muchísimo a cara por todo esto y espero que les haya gustado el contenido del vídeo de esta ocasión la verdad es muy 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 contento con todo lo que me mando estoy alucinado y nada nuevamente les invito a suscribirse dale like a este vídeo comentar y compartir para que veamos llegar a más personas y la estamos viendo pronto de verdad hasta luego bye bye